Hola a todos, con este video quiero presentarles costos totales, costos fijos y costos variables. La relación viene dada por esta ecuación, los costos totales son iguales a los costos fijos más los costos variables. Los costos fijos son definidos como aquellos costos no vinculados al nivel de producción. Y los costos variables son definidos como aquellos costos vinculados al nivel de producción. A modo de ejemplo, y siempre hay que tener presente cuál es el proyecto que estamos evaluando o cuál es el nivel de producción que vamos a afectar. Pero a grandes rasgos podríamos decir que los inmuebles, la maquinaria y los gastos de administración no están directamente vinculados al nivel de producción. Y que los insumos, la energía y las horas extras están directamente vinculados al nivel de producción. Gracias. 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 Gracias.